¿Cómo quedan de creciente? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es dominguito lindo. Estamos aquí con un nuevo video. Les voy a dejar la receta de cómo yo doro mis almendras, lo que le pongo. Y pues a mí me gustan casi quemaditas, así que es al gusto. Vean la receta, si les puede funcionar. Me daría mucho gusto y muchísimas gracias por siempre estar aquí apoyando este canal todo el tiempo. Quédense a mirar todo el video hasta el final. Es un video bien cortito. Solamente quería pasar a saludarlos. Ahora sí, empecemos. Una cosa que tenemos que hacer después de pelarlas, las vamos a dar una lavadita y retirar las almendras. Que miremos que están en malas condiciones. Hay algunas comidas porque ya hay allá hormiguitas y pues animalitos que están tratando de sustituir con ellas. Ya que las lavamos bien, yo las voy a lavar bien, dejo de grabar. Voy a poner todas las almendras aquí para que ellas se oreen un poco. Las voy a poner un poco en el sol y luego vamos a seguir con el siguiente paso para que no estén tan mojadas ellas. Aquí las tengo tomando el sol. Al ratito les grabo cómo va a ser que se van a mirar ellas. También les quiero platicar que si a ustedes les gusta sin piel, así es como quedaría en ellas sin piel. Este es el momento. Nada más las pones a remojar y ese es el momento de tú. Fácil. Mira, disculpen las uñas. Le haces así. Y solita. Ay, es que estoy grabando con otra mano. Solita se cae la piel. Esta es la piel de la almendra. Miren, voy a hacer otra para que vean. Solamente poniéndolas a remojar. ¿Ven? En mi caso, a mí me gustan comérmelas con todo y piel, así que las voy a dejar así. Yo no voy a retirárselas. Nada más hice estas para darles un ejemplo en el caso de que a ustedes les guste retirar de la piel a la almendra. Si les gustan como a mí, brinquense ese paso. No le retiren la piel. A mí me gusta porque tiene mucha fibra. Ahora sí, ya tenemos secas nuestras almendras. Va a ser el momento de encender nuestra lumbre. Yo tengo listo este comal. Pueden usar un comal, una cazuela, lo que ustedes tengan a la mano. Y voy a poner aceite. De preferencia sería bueno utilizar un aceite de olivo, pero yo no tengo de otro. Yo voy a utilizar este. Un poco, creo que se me fue de más, pero bueno. Ustedes decidan la cantidad de aceite que le quieren poner. Vamos a ponerle el fuego bien bajito, lo más bajito que se pueda, para que no se nos vayan a quemar nuestras almendras. Ahorita ya está el aceite bien caliente. Yo ya le voy a poner las almendras. Sí las dejé secar bastante. Yo sí las puse en el sol como tres días, porque estaban muy húmedas todavía, ya que las había traído de la huerta. Y vamos a estarlas moviendo, para que ellas se vayan cocinando por todos lados. Las estoy revolviendo un poco para que agarren el aceitito. Si ustedes quieren, las pueden dorar también sin ponerles nada de aceite. Esto es opcional, pero yo le quise poner un poco de aceite también, porque siento como que me va a ayudar a que ellas se conserven más tiempo. Me hubiera gustado tener aceite de olivo a la mano, pero no tenía, así que lo hice con lo que yo tengo. Mientras ellas se están dorando, empiezan a tronar. Empiezan a hacer un cheat, cheat, cheat. Ya lo están escuchando ustedes. Ahorita a lo mejor ya tengo el volumen de la lumbre muy alta, así que voy a bajarle más la temperatura, para que si no se van a empezar a quemar. Para sazonarlas yo voy a estar ocupando sal de ajo, de la que ustedes tengan, y también voy a estar ocupando sal. Al gusto, eso es el gusto, y también es opcional, si ustedes quieren, no les pongan sal, y tampoco les pongan ajo. A mí me gustan bien doraditas, como ven, ya casi se ven quemaditas, pero así es como a mí me gustan. Ya les voy a poner la salecita. Como les digo, es al gusto. Estoy tratando yo de ponerle según poca sal. Muchos dicen que entre más sal mejor, pero creo que para mí no tanto. Y luego les voy a poner poquita sal de ajo, poquita, se me fue muchita. Pero ya cuando la empiezas a mover ya no se ve tanto. Y pues yo creo que ya están, ya les voy a apagar. Y luego vamos a guardarlas. A comerlas, a guardarlas en la pancita, porque están bien ricas, ya les voy a apagar. Y las retiro del fuego, porque esto ya está muy calientito. Las retiro de lo calientito. Así es como quedaron, bien doraditas. A mí me gustan así. Hice otra tanda, ahorita se las enseño. Las otras las hice un poco menos doradas que estas. Quiero que vean cómo quedan de creciente. Bien ricas. Estas las hice menos doradas. Son las que hice antes que las otras. Pero así es como quedan nuestras almendras listas y bien ricas para comer. Espero que les haya gustado este video y que les haya ayudado mucho. Bueno amigos, pues esto fue todo lo del video. Espero que les haya ayudado. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.